hola marisela qué tal cómo está en la opción bien gracias a dios y usted qué tal cómo estuvo el día y ahí avanzando siempre la plataforma como me cuento ya pude entrar a la plataforma ya pudo a excelente entonces ya estamos listos y ya excelente vamos a esperar que empiecen a llegar a sus compañeros y vamos a definir de acuerdo ah 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 Gracias. 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 Bienvenida. Welcome. How are you? Good morning, my teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Excelente. Y lista. Nice. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Pesadito. Pero ahí estamos. Excellent. Nice. Creo que ya al final del año, a todos se nos va poniendo pesadito. Sí. Ay, no cuesta. Ajá. Pero bien. Pero ni modo, ¿verdad? Hay que agradecer que tenemos trabajito. Sí. Ya dentro de dos minutitos damos inicio. Vamos a esperar a que nuestros compañeros se vayan acercando, ¿ok? Gracias. 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 Lo que ya de la verdad es que hay nada por que el estado de la oficina. 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 El hermano de la diaria. De la oeste contra. De la oeste contra la de la niada. No creo que los narcos cuando presionan, presionan, ¿verdad? Hola, René, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, good evening. Good evening. Salam, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Pues bastante pesadito, pero ya estamos listos. Excelente, gracias por acompañarnos. Ok. Hello, Yolanda. Welcome. Hi, teacher. How are you? I'm fine. How are you? Fine. Very tired, but fine. Very tired. Ok, nice. Thank you for joining us. Hello, Wilbur. How are you? Good evening. Good evening. Hawaii. I'm fine. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Muy bien, gracias a Dios. Estoy atareado con el trabajo. Ok. Podríamos estar listos, ¿verdad? De acá. De allá con todo. Gracias. Excelente. Ok, so, gracias a todos por acompañarme. Ok. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Denny González, para quienes no estuvieron el día de ayer. Y, este, yo estoy encargado de facilitarles este, este, ok. Así que mientras sus compañeros terminan de ingresar, vamos a hacer un pequeño repaso, ok, para, para ponernos al día ahí de lo que hemos visto. Ok. Bienvenido, Enrique. Welcome. Vamos a, a dar inicio. Ok. So, ayer para iniciar, ok, para, para iniciar con todo esto, hicimos una pequeña practice de una conversation, ok, y ahí estuvimos practicando y aprendiendo un poco de, aprendiendo un poco de frases, ok, que, que poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo utilizar en, en esta clase, ok. Also, practicamos un poco lo que son transportation. Entonces, aquí quiero que eso, de eso, quiero que, no quiero que se acuerde de eso por ahorita, ok. Vamos a ver, si nos acordamos, cómo decir, cómo nosotros llegamos a nuestro trabajo, a nuestra escuela o a nuestro, a nuestra universidad, ok. Por ejemplo, en mi caso, I drive my car to work, ok. Ahí recuerde que siempre vamos a poner I, luego utilizamos, luego ponemos el medio que utilizamos y lo terminamos con to the university, to school or to work, ok. Vamos a ver, Yolanda, can you help me, please, with the first one, how do you get to work? Hi teacher, I lost my connection with your screen. I don't know, I don't know what, what happened. No, it's, it's not available right now. Ok, ok, ok. I take the, I take the bus, the bus to work. I take the bus to work. I don't understand. Yeah, yeah, that's fine, that's fine, ajá. I take the bus to work, ok, excellent. Vamos a ver qué otro medio utiliza alguien más por acá. Let me see Marisela. How do you get to work? How do you get to work? I take the bus to work. Ah, ok, I take the bus to work too, excellent. Perné, how do you get to work? How do you get to work? I take the bus to work. You take the bus too, ok, excellent. Enrique, how do you get to work? I drive my motorcycle. I ride my motorcycle, ajá. I ride my motorcycle, excellent. And let's see Wilbur, how do you get to work, Wilbur? I drive my car to work. You drive your car, nice, ajá, thank you. Dagoberto, how do you get to work? I take the minibus every day. Ah, you take the minibus every day, excellent, ok, nice. Thank you so much, ok. Así que esas son algunas de las frases que estuvimos viendo el día de hoy, ok. Ahora sí voy a regresar a mi presentation. Bienvenidos a los que se van incorporando, ok. Gracias por acompañarnos. Estamos haciendo nada más un pequeño repaso, ok. Así que ahí vamos poco a poco. Yesterday les hacía mención que vamos a ver el tema llamado Simple Present, ok. Para lo cual nosotros lo utilizamos para hablar acerca de información nuestra, así como de daily routines o rutinas diarias, ok. Y esa es parte del vocabulario que estuvimos aprendiendo el día de ayer, ok. Así que el primero que teníamos era in the morning. Vamos a ver. ¿Se acuerda de qué frase vimos in the morning? Le voy a preguntar a Jorge. Let's see, Jorge. ¿Se acuerda qué frases utilizamos in the morning? Dígame dos o tres, si usted desea. Two or three phrases. O si me quiere decir la oración completa también. What do you do in the morning? For example, in the morning I take a shower. I take a shower, excellent. I have a lunch. In the morning I drink my things. Ah, ok, excellent, thank you. Ahí tenemos varias frases. Vamos a ver. Marisela, what are some other phrases? ¿Cuáles son otras frases que vimos el día de ayer de in the morning? I wait. Wake up. Wake up. Y I get dressed. And I get dressed. Ah, excellent, ok. Nice, ok. Entonces, estas son algunas de las frases que estuvimos viendo el día de ayer, ok. Recordábamos que estas frases las podemos utilizar in the simple present, que es lo que vamos a hacer el día de ahora. Nada más que no hemos visto en sí la estructura que lleva, pero ya hemos empezado a hacer oraciones, ok. Y quiero que algo en lo que quiero que se fije es que we have verbs, ok. Tenemos verbos que son complementados con algo más, ok. Pero siempre tenemos un verbo al inicio de estas frases, ok. Good work. Start work. Get dressed. Brush my teeth. Have breakfast. Wake up. Get up. Ok. Eran algunas de las frases que estuvimos aprendiendo y esas llevan un verbo, ok. Quiero hacer énfasis en eso porque ahora nos vamos a enfocar bien en eso de los verbos y cómo jugamos con ellos in the simple present, ok. Así que quiero que haga, que haga énfasis en ellos, ok. Let's see. What about in the afternoon? Ok. What are some activities that we do in the afternoon? ¿Qué hacemos en la tarde? Let's see. Roxana, can you help me? ¿Le puede decir una o dos frases que tenemos in the afternoon? Ajá. No le escuchamos, Roxana, por si. Creo que tiene parado su micrófono. Si no vemos Dagoberto, can you help me, please, with two or three activities that we do in the afternoon? In the afternoon, I have lunch. No, no recuerdo, no lo recuerdo. Ya, pero eso sería una, ok. Estamos bien ahí. Es una de las que vimos de I have lunch, ok. Excellent. Vamos a ver, eh, quiero ver, Clelia. Hi, Clelia. Vamos a ver, Clelia, do you remember? ¿Se acuerda de las frases que vimos ayer? In the afternoon. Have lunch. Ajá. Take a break. Take a break. Finish work. And finish work. Excellent, ok. Excellent. Vamos a ver, Marina. ¿Se acuerda de qué otra vimos, Marina? Sí. Ajá. In the afternoon, I go to home. I go home. Ajá. In the afternoon, I take a lunch. Ah, you take a, well, you take a lunch or, ahí decimos have lunch, que sería la mejor. Ajá. Have lunch. Ajá. Ajá. I have a lunch. Ajá. 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 Ok. We have have, do, take, finish, go, arrive and watch. Ok. Todos ellos son verbos. Nada más que los estamos utilizando como un complemento. Ok. Para hacer referencia a nuestra daily routine. Ok. Así que teníamos algunas de ellas. Recuerde que incluso las podemos intercambiar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, hay gente que after lunch. Por ejemplo, they brush their teeth. Ok. Se cepillan los dientes. Entonces también la podemos aplicar ahí in the afternoon. Ok. Ahora nos hace falta la última parte que sería at night. Ok. At night. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Eso. Algo, algo que quiero recalcar acá es que, por ejemplo, in the morning. Decimos in the morning. In the afternoon. Utilizamos in the afternoon. Pero para night únicamente utilizamos at. Si lo traducimos sería en la mañana, en la tarde, en la noche. Es la misma traducción. Es decir, utilizamos los mismos elementos. Nada más que en inglés. Para noche únicamente podemos utilizar at. Ok. No podemos decir in the night, por ejemplo. Sino que únicamente at night. Ok. At night. Y de igual manera tenemos diferentes actividades. ¿Verdad? Por ejemplo, have dinner. Así como tenía have breakfast, have lunch. Puedo tener have dinner. Ok. Es decir, cenar. ¿Verdad? Have dinner. Read a book. Watch series. Ok. Ahí, independientemente sea la plataforma. Ok. Watch series or watch movies. Finish work. Or finish school. Hay personas que terminan de trabajar muy noche. ¿Verdad? O que terminan de estudiar muy noche. También las podemos poner por acá. Brush my teeth. And finally, go to bed. Ok. Go to bed. Así que quiero que piense en sus tres favoritas y me la diga. Ok. What do you do at night? Vamos a ver. Israel Lemos. What do you do at night? ¿Qué le gusta hacer en la noche? I. Y luego me dice la actividad. I. I. I have dinner. I watch series. I brush my teeth. And I brush my teeth. Excellent. Vamos a ver. Claudia Quintanilla. ¿Me puede decir your favorite three? At night. At night. At night. I read a book. I read a book. I read a book. At night. Finished work. Ah. You finish work at night. At night. Go to bed. And I go to bed. Excellent. Ok. Thank you. Vamos a ver Ulises. Hi Ulises. Welcome to the class. Vamos a ver Ulises. Hi. What do you do at night? Dígame tres actividades que le gustan. At night. I have dinner. At night. I finish work. I finish work. At night. At night. I go to bed. And I go to bed. Excellent. And finally, Enrique. Enrique Maradiaga. Your favorite three activities at night. At night. I finish work. At night. I have dinner. At night. I go to bed. And I go to bed. Excellent. Thank you so much. Ok. Thank you so much. Muy, 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 muchas gracias aquí. Recuerde que la pronunciation es dinner. Ok. Así como la dijo. Ok. Dinner. Have dinner. Ok. Así como se ha escrito. Así se dice. Dinner. Ok. Dinner. Alright. Entonces, estas son parte de las daily routines. Ok. Rutinas que nosotros realizamos diariamente y que las vamos a empezar a utilizar, pero haciendo énfasis en el verbo. Ok. Por eso les he recalcado ahí el verbo que estamos utilizando, ya que we are going to play with verbs right now. Ok. Vamos a empezar a jugar con los verbos y vamos a ver un par de reglas. Alright. So, ¿Cómo hacemos oraciones utilizando the simple present? Ok. O ¿Cómo hacemos oraciones utilizando el presente simple? Dígame, Marina. Hello. Do I have a question? No. All right. Alright. Entonces, ¿Cómo hacemos oraciones utilizando el presente simple? The simple present. Ahorita vamos a ver cuál sería la estructura que vamos a llevar. Ok. For sentences. Ok. Affirmative sentences. Oraciones afirmativas. In the simple present, we have to use subject, verb, and a complement. Ok. Y al final utilizamos a period. Ok. Un punto. Muchas veces, y creo que se fijaron en la, eh, si estuvieron en el, en el, en el, eh, módulo uno, la plataforma por veces le perdona que no ponga el punto, o que no ponga una coma, ok. Especialmente para respuestas cortas. Pero, mediante que se vaya avanzando en los módulos, eh, las reglas de puntuación son un poco más estrictas. Entonces, mi recomendación sería, ¿Verdad? Siempre que podamos, y que damos una oración completa, we have to include a period. Ok. Ok. Ponemos el puntito por ahí, eh, para irnos acostumbrando también a la, a la composición en inglés. Ok. Que es muy parecida al español. Nada más hay un detallito ahí, unos detallitos ahí que van cambiando. Pero poco a poco lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo. Ok. Así que, over here I have an example. Ok. Tengo un ejemplo. I work in Costa Rica. Ok. I work in Costa Rica. I have the subject, verb, complement, and a period. Ok. Recuerda que para subject puedo tener I, you, he, she, it, you, we, and they. Ok. Con cualquiera de esos puedo utilizar ese tipo de oraciones. Ok. Ok. Another example. You walk to your house every day. We eat pupusas every morning. They use public transportation. Ok. Anteriormente en el módulo 1 utilizamos bastante el verbo is and are. ¿Verdad? En este caso, si se fijan, no estamos utilizando esos verbos ya que las actividades que vimos anteriormente, de Daily Routines, cada una tiene su propio verbo. Entonces, ya no utilizamos is or are, así como utilizamos anteriormente. Ok. Obviamente si hay estructuras en las que sí podemos utilizar ambos. Ok. Pero ahorita vamos paso a paso. Ok. Vamos iniciando con lo más básico. Alright. So I work in Costa Rica. You walk to your house every day. Ok. We eat pupusas every morning. They use public transportation. Ok. Y me dirá, teacher, where is he, she, and it? Porque acá tengo oraciones nada más con I, you, we, and they. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esos tres? Ah. For those three, tengo una regla aparte. Ok. Que tengo que respetar para el presente simple. For simple present in affirmative way. Ok. ¿De qué se trata? Se trata de que in affirmative sentences, cuando utilice he, she, and it, tengo que agregarle una S al verbo. Ok. ¿Por qué? Ah, porque he, she, and it es lo que nosotros le conocemos en inglés como la tercera persona. Ok. Es decir, third person. Ok. Third person. Entonces, cuando tengamos ese caso, a los verbos tenemos que agregarle S. Ok. Vamos a ver un ejemplo por aquí. She works in Costa Rica. He asks for a ride to work. It starts at 8 a.m. Ok. Si se fija, tengo el verbo, ok, el verbo normal, pero le he agregado una S. La S no significa que esté en plural, sino que estoy respetando la regla de third person, es decir, de la tercera persona, y estoy agregando la letra S. Ok. Es parte de las reglas que tenemos para el simple present. Ok. Ahora, tenemos una diversidad inmensa de verbos. Ok. Por ejemplo, a la mayoría fácilmente solo le agrego S. Por ejemplo, work, works. Play, plays. Sing, que sería cantar. Sings. Walk, walks. Cats, cats, que sería cortar. Dents, denses. Write, writes. Ok. Si se fijan, la mayoría de casos solo le he agregado S, ¿verdad? Y acá tengo unos ejemplos. Emily works downtown. She walks to her job. The teacher sends a message. Ok. Y me dirá, teacher, pero Emily, ahí no dice she. Ok. Es cierto, no dice she, pero sabemos que Emily lo puedo traducir como she. Ok. Así como de teacher, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de él, entonces sería como he. Entonces también para nombres, para nombres, perdón, aplica esta regla. Ok. Recuerden, únicamente para he, she, and it. Ok. Ya con I, you, with a, no voy a cambiar nada. Ok. So, I have an example here. You drive your car to your house. ¿Por qué no le agregué S? En este caso a drive. Somebody wants to help me. Because you use you. Ah, because I use you. Excellent. Because it's. Ajá. Ajá. It's you, right? Second person, ¿no? Yeah, it's like second person. Ajá. Únicamente cuando utiliza third person, que sería he, she, and it, ahí sí cambia el verbo, ¿verdad? Entonces, a la mayoría de verbos, solo le agrego eso. Ok. Very simple. Pero hay otro tipo de verbos que van a cambiar un poquito más. Ok. Y esos son los que vamos a ver ahorita. Ok. Vamos a ver siempre reglas encaminadas a he, she, and it. Alright. So, rule number one, a la mayoría le agregamos eso. Ok. Very simple. Rule number two. There are some verbs that finish with S, S, H. C, H, Z, X, or O. Cuando el verbo principal termine con cualquiera de estas letras, automáticamente no voy a agregar S nada más, sino que ES. Ok. ES. For example, finish. Para tercera persona, es decir, para he, she, and it, tendría que ser finishes. Wash. Washes. Watch. Watches. Ok. Teach. Teaches. Go. Goes. Ok. Tengo que hacer énfasis en esas reglas, ya que con he, she, and it, tengo que cambiar el verbo. Entonces, como tienen una finalización diferente, a esos no le tengo que agregar solo S. En el caso de Wax, en el caso de Wax, o en el caso de Wax, o en el caso de Wax, que simplemente le agrego S. En este caso tengo que hacer énfasis en esa ES. OK. Y es. Otra regla sería que los verbos que terminan con Y, I'm going to change the Y, voy a cambiar la Y y voy a poner IES. 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 For example, study, studies, cry, cries, fly, flies. OK. En ese caso, si se fijan, porque termina con Y, le tengo que cambiar la Y, mejor dicho, eliminarla y escribir IES. OK. Estos son los que nosotros más o menos le conocemos como verbos irregulares, porque siempre van a cambiar un poquito alguna cosa por ahí o le agregamos algo. OK. La única excepción a esta regla sería el verbo play. OK. Play termina con Y, pero tengo una vocal antes de play. OK. Mejor dicho, antes de la Y en play tengo la letra A, entonces en ese caso no puedo hacer el cambio de IES. Si se fijan en este caso, study, antes de la Y tengo una D. Cry, que sería llorar, antes de la Y tengo una R. Y en fly, antes de la Y tengo una L. En el caso de play, tengo una letra A, entonces no puedo hacer ese cambio. OK. No puedo hacer ese cambio. Únicamente cuando sea una vocal antes. Pero creo que más que todo play es la única que no entra en esta categoría. OK. Es la única excepción. Play. All right. So, esa sería otra regla para he, she, and it. OK. Así que esto va a pasar únicamente con esos tres. Con he, she, and it. And the last one, tenemos un verbo que cambia completamente. El verbo sería have. Por ejemplo, have breakfast, have lunch, have dinner. OK. El verbo have, a ese no le puedo poner solo ese al final. No le puedo poner have's, por ejemplo. Sino que va a cambiar completamente. Y have va a pasar a ser has. OK. Has. Es decir, que si cuando hablo de mí, de lo que yo desayuno, ¿Verdad? I have breakfast. Ahí sí puedo decir have. Pero si quiero decir que él o ella desayuna. He or she has breakfast. OK. Ahí es donde va a pasar ese cambio. OK. Ahí es donde va a pasar ese cambio. ¿Por qué? Porque únicamente por he, she, and it. OK. Solamente para esos tres. Vamos a hacer una práctica ahorita. Y ahí creo que se va a resumir todo esto. OK. Así que nada más hay que centrarnos en eso. He, she, and it. Cambia el verbo. Y para los demás, no. OK. El verbo sigue así como está. All right. Vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto. Y aquí se voy a requerir su participación. All right. Let's practice. Acá tengo una serie de oraciones. Al final de la oración puede ver que tengo un verbo entre paréntesis. Y ese es el verbo que vamos a elegir y que vamos a usar. Y tenemos que analizarlo. Cambio o no lo cambio. OK. Y cuando le pida su opinión, me tiene que decir toda la oración. Please. OK. Toda la oración. Así que vamos a iniciar. Number one. Number one. Vamos a ver. Ulises. What do you think, Ulises? Number one. Lo cambio o no lo cambio? Creo que no, teacher. ¿Por qué no? ¿Con cuáles sujetos cambiamos el verbo? No necesariamente. Acordémonos que cuando cambiamos el verbo es cuando tenemos he, she and it. Es la tercera persona. Entonces, en ese caso, ¿tengo tercera persona? Yes or no. Ajá. Sí. Place. Tengo una tercera persona, ¿verdad? Entonces, ajá. Entonces, en ese caso, tengo que decir he plays soccer at night. Ajá. He plays soccer at night. Cuando no lo cambia es cuando no tengo ni he, ni she, ni it. ¿Ok? Entonces, en ese caso, como tengo he, sí lo cambio. Ajá. All right. Vamos a ver. Number two. Miriam Ortiz. What do you think, Miriam? Number two. Número dos. Si no, vamos a ver. I don't know. Ajá. I don't know. What do you think? Lo cambio o no lo cambio? I like. Ajá. Si no, no lo cambio. Ok, let's check, Jorge. Ajá. Creo que no se cambia. Ajá. ¿Cómo sería entonces la oración completa? Sería I live in the suburbs with my family. Ok. Excellent. Ok. I live in the suburbs with my family. Ajá. En ese caso, no lo cambio porque no tengo ni he, ni she, ni it. Ok. Únicamente pasa el cambio de verbos cuando tengo he. She and it. Ok. Excellent. Let's see. Number three. Roxana. Tiene pagado su micrófono, Roxana. Number three. We eat pupusas in the morning. Ok. No se cambia. Excellent. Ok. We eat pupusas in the morning. Ok. Eat. Es el mismo que eat en el caso de la cuatro. La misma pronunciación tienen eat. Ok. Ajá. It. We eat pupusas in the morning. Excellent. Vamos a ver, Yolanda. Number four. It finishes at five p.m. Excellent. Yes. It finishes at five p.m. Excellent. Ok. Como tenemos una de las tres terceras personas que sería he. Cheer it. Entonces me toca cambiar el verbo. Right. Vamos a ver. Number five. Thank you, Yolanda. Vamos a ver. Wilbur. Wilbur Zabaleta. Number five. Sí, ahí sí se cambia. She works in a hospital. She is nurse. Ok. She is a, sorry. She works in a hospital. She is a nurse. Ajá. Es una enfermera. She works in a hospital. She is a nurse. Ok. Entonces, así como se decía, se cambia. Right. ¿Verdad? Excellent. Vamos a ver. María Pedrina. Number six. You walk to school every day. Lo cambia o no lo cambia. No, no se cambia. Excellent. Ajá. You walk to school every day. Excellent. Let's see. Claudia Quintanilla. Number seven. I have a house in the down, 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 down. Ajá. Downtown. OK. Excellent. I have a house in downtown. Ajá. Excellent. Thank you so much. Enrique. Number eight. He goes to the supermarket. Excellent. OK. He goes to the supermarket. OK. Ahí lo cambio porque estoy utilizando he. ¿Verdad? Excellent. Let's see. Number nine. Let's see. Marisela. Let's see Marisela. Tiene doble reto por acá. Esto veo. Sí, sí se cambian los dos. Ajá. Entonces, ¿cómo serían? En el primero. Tiene el mismo orden como van los verbos. Ajá. Ajá. Creo que. No sé cómo se pronuncia, pero creo que es chikreis. Ahí sería kreis. Ajá. Kreis. Ajá. Kreis. Ajá. When, when she, what, a sad movie. Ajá. Cambio o no cambio watch. Sí, cambia porque es tercera persona. Ajá. Entonces sería watches. Ajá. Esa sería la pronunciación. Ajá. Ajá. She cries when she watches a sad movie. Ella llora cuando ve películas tristes. Ajá. She cries when she watches a sad movie. Excellent. Thank you. Vamos a ver, number 10. Israel. bite. Let's see Klely. Hi, Klely. Number 10. my teacher no cambia they study french in an academy excellent ok they study french in an academy excellent thank you vamos a ver number 11 marina number 11 en este caso tendría que cambiar el verbo y sería my boyfriend has a nice car excellent my boyfriend has ese es el que decíamos que el verbo cambia casi completamente ¿verdad? el have pasa a ser has my boyfriend has a nice car excellent si se fijan en este caso no tengo así explícitamente la palabra he pero sabemos que my boyfriend es un hombre ¿verdad? entonces sería como he entonces va aplicada la misma regla ok que sería third person sería una tercera persona let's see thank you vamos a ver rené number 12 ok teacher en el caso número 12 no cambia perdón se le agrega la S sería my mother uses public transportation my mother uses public transportation excellent thank you vamos a ver Dagoberto number 13 número 13 my sister and my brothers take a taxi every Saturday ah lo cambia ajá ¿por qué no cambia? no cambia ajá porque son es tercera persona pero es plural son ellos exacto ok excellent ok ya estoy hablando de my sister que sería she y my brother que sería he pero combinados ya no es ni él ni ella sino que son ellos entonces ahí ya no puedo aplicar la regla porque únicamente tiene que estar solo ya sea he she or it entonces en este caso no cambia right my sister and my brother take a taxi every Saturday excellent and finally Yolanda no sé si puede ver el último Yolanda que creo que hay una persona no les aparece al final el último yes yes ok the teacher does does his homework excellent ok the teacher does his homework his homework excellent thank you so much ok nice ok so así es como trabajamos con the simple present ok el presente es simple únicamente estamos trabajando ahí con los verbos a los que le hacía énfasis al inicio y ahí ponemos atención ya sea si estamos utilizando he she or it en caso que lo cambiamos y en caso contrario pues nada más dejamos el verbo así como está ¿verdad? so do you have any questions? ¿alguna pregunta hasta ahorita por acá? nope anybody got it creo que ya con los ejemplos creo que queda mucho más claro ¿verdad? porque ahí tenemos varias reglas por ahí de escritura pero ya viéndolo así en contexto creo que se comprende más rápido ok de identificar ya sea ese he she he or it ¿verdad? así que ahí tenemos esa parte ¿verdad? excellent el reglajo de cambiar los verbos en all that stuff ok pero ahora vamos a ver cuál es la parte negativa for the negative ¿se acuerda que por lo menos para cuando utilizamos am is or are fácilmente le poníamos is not are not o am not ¿verdad? muy fácilmente en el caso del simple present le vamos a agregar algo más ok que en este caso normalmente para I you we and they utilizaríamos solamente do pero como estamos hablando de negative ok de manera negativa en este caso tengo que poner do not o de manera contractada don't ok don't esa sería la manera contractada de do not el cual lo voy a utilizar únicamente para negative ok ahora ¿qué pasa con he she and it normalmente yo utilizaría das ok ese es como el auxiliar que tenemos para el simple present sin embargo como estamos viendo oraciones negativas negative sentences acá tendría que utilizar das not ok das not que he contractado también lo puedo utilizar como doesn't ok doesn't entonces ahí tengo esa otra parte alright entonces vamos a ver ahora oraciones comparando affirmative en negative ok and usualmente la estructura que vamos a seguir es la siguiente subject don't or doesn't ok todo depende del sujeto verb and compliment ok for example in the affirmative puedo decir voy a utilizar you en este caso you work in a restaurant ok tengo esa oración en afirmative sentence que pasa con negativo ah you don't work in a restaurant ok so that's the negative part ok esa sería la parte negativa ok si se fija en la misma estructura casi que el mismo orden solamente que le metí el don't ok sorry don't ok para hacer referencia que está negativo ok don't ahora que pasa con he she and it analicemos ok acá solo estoy utilizando he or she pero acuérdense que puede ser también con it verdad voy a utilizar he he plays de piano ok ahora aparte del doesn't que otro detalle logran identificar de la oración en negative ajá play no llaman a s ah el play ya no lleva la s right entonces eso es algo que vamos a agradecerle a the negative sentences ok únicamente me voy a poner a pensar en el relajo si le agrego s o no in affirmative sentences ok in negative sentences nope ok ahí no me preocupo de eso porque voy a utilizar ya sea don't or that's it ok es lo único que necesito para hacer oraciones negativas ya luego de agregar la s o no agregar la s o si tengo que cambiarlo o si agregar la s eso se lo dejo a las affirmative ok in this case for negative eh I just need don't or doesn't ok es lo único que necesito para formar la oración eh de manera negativa ok así que pasa de afirmativo de ser he plays de piano a he doesn't play de piano ok como repito no lo cambio porque eso únicamente se hace en oraciones affirmative ok en ese caso estamos hablando de negative sentences so vamos a ver algunos ejemplos y ahí creo que lo vamos a comprender más rápido ok I have the same sentences ok tengo las mismas oraciones únicamente que aplicadas ahora a la parte negativa ok como son catorce y para practicarlo también el día de mañana únicamente vamos a hacer ocho oraciones ok eight sentences así que primero pensamos ok voy a utilizar don't or doesn't ok y luego el verbo pues no lo cambio porque únicamente lo cambio for affirmative ok for affirmative sentences so let's see vamos a hacer la primera juntos number one vamos a ver para he ¿qué utilizo para he? don't or doesn't 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 excellent y ¿qué pasa? cambio o no cambio el verbo no cambio no 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 cambio el verbo ¿verdad? no cambio porque uso eso únicamente lo hago in affirmative sentences entonces la oración sería he doesn't play soccer at night ok esa sería la oración también lo puedo hacer de manera completa ¿verdad? que sería he doesn't play soccer at night ok también se puede nada más que acá lo estoy utilizando de manera contractada para que veamos que también se puede ¿verdad? y también acostumbrarnos al uso de la apóstrofe ya que es muy común utilizar la apóstrofe en inglés ok así que vamos a ver las demás del dos al ocho vamos a ver number two lo voy a pedir a it's a it's a it's a Burgos number two Burgos barrientos sería I don't in the sugar with my family le faltó el verbo ¿cuál sería el verbo? I don't live in the suburbs with my family excellent ok I don't live in the suburbs with my family en ese caso esa palabra hasta uno creo hasta uno como docente lo confunde por veces así que no se preocupe en ese caso del verbo vivir o sea que usted vive en una casa o vive en una ciudad es live ok o cuando le preguntan hey where are you from I live in I live in El Salvador I live in Metapán I live in Santa Ana I live in Los Planes ok whatever ok ahí sería live de vivir ok pero por ejemplo cuando hacen los en vivo ya sea en Instagram Facebook o cualquier otra red social ahí es live ok live ahí sería la otra pronunciación se escribe igual ahí la pronunciación nos dice cuál es una y cuál es otra ok así que en este caso como estamos hablando de vivir sería live pero cuando hablamos de algo que es en vivo sería live live alright let's see number three thank you Burgos Miriam number three we don't eat pupusas in the morning excellent we don't eat pupusas in the morning excellent let's see number four Clelia it doesn't finish finishes at 5 p.m. ok Clelia se acuerda si cambiamos o no cambiamos el verbo en negativo finish finish ah no no finish finish excellent ok I don't finish ajá sorry it sería doesn't ajá it doesn't finish ajá it doesn't finish porque nada más cambiamos le ponemos finishes cuando es afirmativo en negativo solo pensamos si es don't o doesn't entonces en este caso como sería it se mantiene ajá y cuál sería el don't o doesn't doesn't ajá excellent ok it doesn't finish at 5 p.m. it doesn't finish at 5 p.m. thank you Clelia vamos a ver jorge jorge pérez nr 5 p.m. nr 5 p.m. nr 5 p.m. nr 5 p.m. ok you don't walk to school every day excellent you don't walk to school every day excellent thank you let's see Maricela number 7 I don't have a house in downtown excellent I don't have a house in downtown excellent and the last one let's see Maria Pedrina number 8 he doesn't go to the supermarket excellent he doesn't go to the supermarket ok excellent ok nice so así es como hacemos oraciones negativas ok hasta cierto punto es más fácil porque no nos preocupamos si cambiamos o no cambiamos el verbo y solo nos enfocamos si es don't or doesn't ¿verdad? y para de la manera afirmativa pues ahí con he she and it vamos a tener que meter en la tarea de estar cambiando los verdes ¿verdad? pero ya eso requiere práctica y pues para eso estamos acá ok to practice now let me show you what we are going to do in the platform ok déjeme mostrarle lo que vamos a hacer en la plataforma pero déjeme compartir la pantalla espero que ya todo el mundo tenga acceso a la plataforma ok recuerde que no necesariamente tiene que ir a mi ritmo sino que puede adelantarse en los ejercicios ok empezar a a revisar cada uno de los videos ok recuerde que los ejercicios que le suben su progreso son los que tienen este cuadrito con un lapicito ok todos dicen knowledge check ok así así como lo ven en esa en ese cuadrito gris dice knowledge check esos son los que le van subiendo su porcentaje en la plataforma ok eso quiere decir que son en los que tiene que poner más énfasis ok para que su porcentaje vaya subiendo como se dividen los porcentajes en la plataforma muy fácil el 30% de la nota son todas las actividades de las 5 de las 5 secciones ok así que si usted hace todos los ejercicios tiene ganado un 30% luego el otro 30% para completar el 60% sería el primer examen que vamos a realizar el otro viernes ok ahí lo va a tener también después de la sección 3 usted tiene un pequeño examen es una serie de ejercicios seguiditos así con este lapicito y ese cuadrito ok ahí va a haber una serie de ejercicios uno detrás de otro ok ese es el primer examen el cual tiene un peso de 30% con eso ya completamos el 60% solo que para poder tener la oportunidad de tomar el siguiente módulo tenemos que cubrir el 80% como mínimo ok así que usted una vez pase el 80% ya queda elegible para poder tomar el siguiente módulo cuál es el otro 40% restante el 40% restante es el último examen ok así que el último examen cuando uno lo realiza la plataforma pega un gran levantón entonces ahí ya ve usted que sube su porcentaje bastante bastante y este ya con eso se le activa su certificado verdad pero por el momento nos vamos a enfocar en las actividades poco a poco vamos a ir avanzando hay personas que en dos semanas terminan la plataforma y eso está perfecto ya usted la terminó pasó esa responsabilidad ya se queda nada más practicando como nosotros ok no hay ningún problema puede seguir entrando a las clases y practicando ok ya que para eso estamos acá así que la primera la primera actividad que podemos hacer ya que vemos ya que vimos este tema va a ser la 1.4 it says complete sentences with the correct verb forms ok va a elegir la forma correcta del verbo por ejemplo dice my family and I y va a tener dos opciones entonces usted se pone a analizar le pongo eso o no le pongo a ese ok entonces usted tiene que fijarse en los objetos ok y para cada opción tenemos opciones que tienen ya sea ese o que no tiene ese entonces por acá tenemos don't or doesn't ok de igual manera usted tiene que fijarse en the subject y el sujeto es el que le va a dar la pauta para que usted elija ya sea don't or doesn't ok así que aquí tenemos esta serie de ejercicios son dos conversaciones y luego tenemos uno similar en la 1.7 ok in this case it says complete the sentences again choose or select the correct verb forms ok la única diferencia es que en este caso está utilizando verbos que cambian completamente o que le agregamos es por ejemplo ok por acá tenemos have or has igual manera tenemos que fijarnos en el sujeto go or goes ok ahí tenemos que ver el sujeto para ver cuál es la mejor opción ok en este caso tenemos three conversations ok así que está bastante fácil ok así que ya después de esta clase usted fácilmente puede hacer estas dos secciones ok esta sección de la plataforma tiene cuatro ejercicios ok así que fácilmente se pueden completar en esos días ok no sé si hay alguna duda hasta acá any questions en cuanto a la plataforma o algo no 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 alright a medida que usted va haciendo los ejercicios usted puede venir a esta parte que dice progreso ok eso que esto siempre solo se puede ver desde google ok o desde su computadora en aplicación no se puede ver esa parte y por ejemplo acá le van a aparecer dice homework one que sería la primera sección la segunda sección ok y aquí va a ir viendo cómo se van subiendo uno un gráfico de barras ok entonces ese es su progreso el examen final el el la barra es color gris así que no se vaya a asustar si lo ve todo gris es nada más el color que le han dado a la barra ok así que no se vaya a asustar si de repente lo ve todo gris no significa que no lo ha terminado sino que es nada más el color que le han dado a esta parte ok en mi caso no he hecho ningún ejercicio por eso no es que no me aparece nada pero a medida que usted va haciendo los ejercicios usted puede controlar que tanto porcentaje lleve y este el total es el que tiene que pasar del 80% ok así que para los que es primera vez que están por acá ahí puede tener su propio control de todos estos datos alright así que antes de retirarme recuerde que el día de mañana vamos a reponer la clase una de las dos clases que perdimos de las de lunes y martes ok que no tuvimos clase la vamos a reponer el día de mañana normalmente las clases van de lunes a jueves pero mañana vamos a reponer una de esas clases ok y luego la otra semana la otra semana les platico como vamos a reponer la segunda clase porque perdimos dos clases ok así que los espero el día de mañana have a good night ok recuerden que si tiene algún detalle ahí algún problema con la plataforma algún ejercicio que no le funciona o no sabe qué hacer le toma captura para ver qué es lo que ha hecho y me lo manda por whatsapp ok yo con gusto le apoyo ok así que thank you so much have a good night and see you tomorrow ok bye bye see you tomorrow bye bye see you tomorrow t-shirt bye bye see you bye 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 bye